Después de muchos años de probar y comparar las mejores herramientas de negocios en línea, había encontrado la mejor opción para cada cosa. Sin embargo, conectar todo esto para hacer que mis negocios funcionaran bien, no solo era caótico, sino también muy costoso. Pero creo que por fin encontré una plataforma profesional que te permite tener las mejores funciones de todas estas herramientas en un solo lugar y que además tiene un plan 100% gratuito que es excelente para empezar. Y no, este video no está patrocinado. Esta es realmente la plataforma que uso para todos mis proyectos en internet. Así que en este tutorial te mostraré en tan solo unos minutos cómo funciona System exactamente y cuáles son las cosas principales que puedes hacer con esta plataforma para ayudarte a decidir si también es la mejor opción para tu proyecto o negocio. Empecemos por ver cómo crear tu cuenta gratuita, lo cual toma literalmente unos cuantos segundos. En la descripción debajo del video te dejaré el enlace de la página de registro en donde simplemente tendrás que ingresar tu correo electrónico. Así de simple. Aunque obviamente hay algunas limitaciones, podrás hacer casi todo lo que veremos a continuación con el plan gratuito. Y si como yo, hace un par de años, ya utilizas otras plataformas, no te preocupes. Entonces, si decides comprar un plan anual, System te ofrece la migración gratuita de todo tu negocio. Ya que has creado tu cuenta de System, veamos las cosas principales que puedes hacer con esta plataforma sin necesidad de conocimientos de desarrollo web o de programación. Empezando por la creación de páginas web profesionales, blogs, tiendas virtuales, webinars automatizados, páginas o túneles para vender tus productos o servicios, e-landing pages o formularios para captar la información de contacto de clientes potenciales. Puedes crear academias online, sitios de membresía, comunidades, cursos y otros infoproductos digitales. También puedes ver y gestionar la información de todos tus clientes y contactos en un solo lugar, enviarles noticias, promociones y correos automatizados con las poderosas funciones de email marketing y automatizaciones. Además, System se encarga del hosting y del certificado de seguridad, así que tú no necesitas preocuparte por nada de eso. Y puedes conectar tus propios dominios personalizados o usar el subdominio gratuito que te da System. Y lo mejor es que, si acaso te atoras en cualquier cosa, puedes contactar en español a una persona real que resolverá todas tus dudas. Ya que entiendes la teoría, ahora veamos en la práctica cómo se ve y cómo funciona la plataforma. Empecemos por el editor de páginas web, ya que esto nos permitirá entender mejor las cosas que veremos más adelante. System tiene muchas plantillas para los diferentes tipos de páginas que podemos crear. Por ejemplo, Link in Bio, Tienda Online, Venta de Productos o Servicios, Blog, Y aunque la verdad no todas las plantillas son muy buenas, una de las cosas que más me gustan de esta plataforma es el editor de páginas. Porque una vez que seleccionamos una plantilla, podemos editarla fácilmente y personalizarla por completo. O también podemos empezar desde cero y plasmar las ideas que ya tenemos en nuestra mente. Voy a avanzar bastante rápido para mostrarte en el menor tiempo posible las características principales de esta plataforma. Y si necesitas más detalles o más información, en la descripción debajo del video te dejaré los enlaces para consultar los documentos de ayuda, tutoriales oficiales o contactar con el soporte técnico, que honestamente es una de las razones por las que recomiendo tanto System. Pero bueno, ¿Cómo funciona el editor de páginas web? Podemos cambiar el texto, editar cualquier elemento de la página, duplicarlo, cambiarlo de lugar o borrarlo. De forma similar, podemos reemplazar las imágenes y editarlas. Y desde luego, podemos añadir nuevos elementos del menú del lado izquierdo. También podemos añadir los bloques que el equipo de System ha creado para diferentes propósitos. Vamos a poner, por ejemplo, un bloque de precios y ya que lo añadimos, podemos desde luego editarlo fácilmente. Otra cosa que me encanta de System.io es que podemos crear y guardar nuestros propios bloques para usarlos como plantillas en otras páginas. Y no solo eso, también tenemos la opción de crear un bloque maestro. Esto significa que podemos tener el mismo bloque en diferentes páginas y que los cambios que hagamos a este bloque se actualizarán automáticamente en todas partes sin tener que cambiarlos manualmente como en la mayoría de creadores de sitios web. Una vez que guardamos nuestro bloque, aparecerá aquí en mis bloques y podremos añadirlo a otras páginas que creemos en System. Ahora veamos cómo optimizar tus páginas para dispositivos móviles. En la parte de abajo del menú de edición podemos elegir entre la vista de un ordenador o de un teléfono móvil. Aquí podemos hacer cambios en la vista móvil que no se verán reflejados en la vista del ordenador. De esta forma podemos hacer que nuestras páginas se vean exactamente como queramos en cada dispositivo. Probablemente ya has notado esta marca que dice funciona con System.io. Esta es una de las limitaciones principales del plan gratuito que como prácticamente todos los creadores de páginas web no puedes quitar esta marca a menos de que como yo tengas un plan de pago. entonces solo tenemos que ir a la configuración general de la página y desactivar la insignia de afiliado. Así nuestra página se ve mucho más profesional. Obviamente dejar esta marca puede ser una distracción para las personas que visiten nuestras páginas y honestamente puede hacer que no nos tomen como un negocio serio. Sin embargo si apenas estás empezando y aún no tienes el presupuesto para pagar incluso por el plan más económico no te preocupes la verdad es que puedes hacer muchísimas cosas con el plan 100% gratuito de System y después cambiarte un plan profesional cuando vayas más en serio con tu negocio. Para que tengas una idea de lo que puedes hacer fácilmente con System quiero mostrarte una página que hicimos para otro tutorial en este canal. Está diseñada específicamente para vender cursos online pero en realidad puedes hacer algo similar para vender prácticamente cualquier servicio o producto digital. Y por cierto a diferencia de muchas otras alternativas System no se queda con ninguna comisión por cada venta que realices simplemente conectas tus pasadas de pago preferidas y recibes el dinero directamente. Bueno ya que conoces el editor de páginas de System antes de descubrir las funciones de email marketing veamos cómo crear una academia online. Así es como se ven tus cursos en System del lado izquierdo tenemos el temario y del lado derecho el contenido de cada lección. Ya tenemos un tutorial completo en el que te mostramos paso a paso cómo crear configurar y vender tus cursos y otros infoproductos digitales en System así que para respetar tu tiempo no nos detendremos en eso en este video. Solo te compartiré algunas de las mejores características que diferencian a System del resto de plataformas de cursos online. La primera es que podemos editar el contenido de cada clase fácilmente como si se tratara de una página web. Podemos añadir editar diferentes elementos e incluso optimizar el diseño para dispositivos móviles. Pero lo que más me gusta de crear cursos en System es que los estudiantes pueden elegir el idioma que prefieran y la plataforma se actualizará automáticamente en lugar de que tú tengas que traducir cada línea de código del inglés al español manualmente como en otras plataformas. Además de los cursos en System también puedes crear tus propias comunidades privadas para que los estudiantes interactúen, escriban sus preguntas, compartan recursos, etc. Ya que conoces cómo funciona el editor de páginas y cómo quedaría tu academia online en System veamos algunas de las poderosas funciones de email marketing y automatizaciones. Podemos ver y gestionar todos nuestros clientes, estudiantes y contactos en un solo lugar. Ya sea que hayan comprado uno de nuestros productos o servicios, que hayan ingresado su correo en uno de nuestros formularios o landing pages o que nosotros los hayamos añadido manualmente. Podremos ver y modificar como en este ejemplo toda su información personal, añadir campos personalizados, seleccionar etiquetas para segmentar nuestros contactos, por ejemplo, según su idioma, intereses, los productos o servicios que han comprado, etc. Y más abajo podremos ver los detalles de cómo han interactuado con nuestro negocio, por ejemplo, sus pagos y facturas, los correos que han recibido de nuestra parte, etc. Y hablando de correos, hay tres tipos principales de correos que podemos enviar a nuestros contactos con las herramientas de email marketing de System. Primero están los correos de transacciones. Por ejemplo, si alguien compra un producto o se inscribe a uno de nuestros cursos en línea, podemos enviarles un correo automático con el enlace para ingresar a nuestra academia online. Más adelante te mostraré cómo configurar este tipo de automatizaciones. Verás que es muy fácil. También podemos crear campañas o correos automatizados. Por ejemplo, si alguien ingresa su correo en una de nuestras páginas, podemos enviarles una secuencia de bienvenida, de digamos, un correo cada día durante una semana. Y por último están los correos de noticias o promociones que enviamos a múltiples contactos a la vez. Por ejemplo, imagina que lanzamos un nuevo producto o que publicamos un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Podemos enviar el correo a todos nuestros contactos o solo a los que tienen una determinada etiqueta. Para escribir y enviar los correos es muy fácil. Podemos elegir entre el editor visual y el editor clásico. El editor visual funciona de forma similar al editor de páginas web. Podemos cambiar los colores del fondo, añadir varias columnas, imágenes, texto, botones, etc. Y desde luego también podemos editar el texto fácilmente y optimizar el diseño para dispositivos móviles. Sin embargo, generalmente yo no recomiendo el editor visual porque este tipo de correos tienden a verse como publicidad que ya estamos muy acostumbrados a ignorar. Así que yo más bien uso y recomiendo el editor clásico para escribir correos que se sientan más personales y que además tengan menos probabilidades de terminar en la carpeta de spam o correo no deseado de nuestros contactos. Como puedes ver es increíblemente fácil de usar y aunque es muy simple ofrece todas las opciones básicas de formato que necesitas para tus correos. Y desde luego también tenemos lo que se conoce como variables de sustitución. Por ejemplo, si en nuestros formularios de contacto la gente ingresa su nombre, aquí podemos seleccionar esta variable que se reemplazará automáticamente por el nombre de cada contacto y nos ayudará a hacer que el correo se sienta mucho más personal. Por último, veamos algunas de las automatizaciones básicas que puedes hacer con System. Verás que es bastante simple. Del lado izquierdo elegimos el generador y del lado derecho elegimos la acción o automatización. Por ejemplo, digamos que alguien compra uno de nuestros productos o servicios o más específicamente que se inscribe a uno de nuestros cursos online. En las acciones vamos a elegir, por ejemplo, asignar una etiqueta, enviar un correo automático y otorgar acceso a una comunidad. Todas estas cosas sucederán de forma automática cada vez que alguien se inscriba al curso que hemos seleccionado. Ya conoces las funciones principales de System.io. No olvides consultar la descripción debajo del video en donde encontrarás todos los recursos oficiales para dominar esta plataforma.